Música Nos encontramos ya bien avanzado el mes de septiembre y hemos dejado atrás uno de los principales factores que influyeron en la evolución de los mercados financieros a finales del mes de agosto. Nos referimos a Siria y la posible intervención militar que hoy por hoy como digo se ha quedado en un segundo plano gracias al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Rusia por parte de Siria, del gobierno de Assad. Esto ha hecho que los mercados entraran en una fase claramente positiva, podríamos decir que hasta de euforia, esperando una noticia que se ha producido muy recientemente que es la decisión por parte de la Reserva Federal de retrasar esa retirada de estímulos monetarios, esa retirada de las inyecciones de liquidez que lleva aplicando ya durante bastante tiempo. Esta última situación que como digo se ha pospuesto por parte de la Reserva Federal ha hecho que los mercados entren en una nueva fase alcista y han conseguido superar los máximos anuales, hablamos de Estados Unidos, que habían alcanzado en los meses anteriores. Es decir, una nueva fase de euforia. La pregunta aquí es si esta euforia está justificada porque si la Reserva Federal decide no aplicar esta reducción de estímulos es porque la economía no la ve tan bien como podía pensar o como podía hacer necesario aplicar esa serie de recortes. Es decir, una especie de contradicción. El caso es que los mercados están muy positivos, están evolucionando de forma mejor de lo que podría esperarse a finales del mes de agosto e incluso mejor de lo que los propios datos fundamentales podrían amparar. Pero al encontrarse toda esta liquidez en el mercado, volver toda esta liquidez o no haber un temor de que esta liquidez desaparezca, pues los inversores institucionales han decidido sumarse a la fiesta y seguir comprando. Y por eso suben prácticamente todos los activos. Les voy a dar tres ideas de inversión que hemos venido machacando en los últimos meses y que me gustaría que es con lo que se quedaran. Desde luego atendiendo a los datos fundamentales y sabiendo que tras un periodo de 15 o 20 días que llevamos prácticamente de subida ininterrumpida, tendrá que haber recogida de beneficios en algún momento y por tanto habrá recortes. Pero eso, desde nuestro punto de vista, no serán más que nuevas oportunidades para entrar en los mercados e ir construyendo cartera a medio y largo plazo. Yo les voy a dejar tres ideas con las que hemos venido trabajando en los últimos meses que creo que son importantes y que resumen nuestra visión del mercado y lo que estamos aconsejando lógicamente a nuestros clientes. La primera idea, muy próxima, muy cercana, no somos los únicos, hemos visto informes recientemente por parte de grandes inversores o de grandes instituciones financieras internacionales la recomendación de seguir comprando deuda pública española. Hemos explicado los motivos, pensamos que la recuperación de la confianza es clave, se está reduciendo parte de los desequilibrios con un coste tremendo para la sociedad española, pero la realidad es que esos desequilibrios se van reduciendo y se siguen aplicando reformas estructurales, la última, como no, la reforma de las pensiones y seguiremos viendo nuevas reformas, pero digo que esto está recuperando o haciendo o permitiendo recuperar la confianza en la economía española y eso hace que el bono español a medio y largo plazo sea, desde nuestro punto de vista, lo hemos dicho muchas veces, pero seguimos diciendo que sea uno de los activos más atractivos en el panorama internacional. Por tanto, la primera idea, seguir apostando por la deuda pública periférica en general, pero en concreto la española. La segunda idea, también lo hemos dicho en algunas ocasiones y hace prácticamente dos meses lo reiteramos, la apuesta por la de bolsa española. Pensamos que en términos de valoración la renta variable española está claramente infravalorada y a medida que se vaya recuperando la confianza en la economía irá entrando el dinero y por tanto pensamos que la bolsa española, sí, a pesar de que ya ha subido mucho en estas últimas semanas, seguirá haciéndolo en los próximos meses. Con independencia, como no, de que tengamos vaivenes, de que tengamos recogidas de beneficios y que eso puede provocar que en algún momento tengamos correcciones. Yo lo denominaría recogida de beneficios y por tanto nuevas oportunidades. Y la tercera idea, en esta misma línea, hablando de renta variable, seguimos pensando que la renta variable europea, al amparo o al calor de una mejora de la confianza, por un lado, que a su vez se basa en la mejora de los datos macroeconómicos, en mejores datos de crecimiento de la economía europea, también va a ir recogiendo parte del dinero internacional. Y por tanto pensamos que la bolsa europea también va a ser uno de los activos que puede tener un comportamiento muy atractivo en los próximos meses. Insisto en que habrá recogida de beneficios, en que hemos visto prácticamente 3-4 semanas de subida ininterrumpida y por tanto es lógico pensar que en algún momento se van a producir esas correcciones. En cualquier caso, como ven, es un mensaje optimista. Creemos que hay que aprovecharlo. Cada inversor, lógicamente, ajustado a su riesgo. No es lo mismo este mensaje para un inversor cauteloso que para uno arriesgado, en términos de porcentajes, pero creemos que hay oportunidades y, lógicamente, nosotros vamos a tratar de aprovecharlas. No dejo, esto no quiere decir que no invirtamos en renta variable americana, no quiere decir que no consideremos otros activos, pero de momento les dejo con esas tres ideas. Muchas gracias.